Bienvenido y bienvenida una vez más a motivación disruptiva. En esta ocasión quiero que practiquemos 100 afirmaciones positivas para emprender con éxito. Empecemos. Soy capaz de convertir mis ideas en negocios exitosos. Cada día me acerco más a lograr mis metas como emprendedor. Atraigo oportunidades y personas que me ayudan a crecer en mi emprendimiento. Mi pasión y determinación son la clave para alcanzar el éxito en mi negocio. Estoy abierto a emprender y a mejorar constantemente como emprendedor. Mi mente está enfocada en el éxito y en la prosperidad de mi emprendimiento. Confío en mi intuición para tomar decisiones acertadas en mi negocio. Cada día me siento más seguro y confiado en mi capacidad para emprender con éxito. Agradezco por todas las oportunidades que se presentan en mi camino como emprendedor. Mi negocio es una forma constante de crecimiento y desarrollo personal. Estoy rodeado de un equipo de apoyo que me impulsa hacia el éxito en mi emprendimiento. Mi negocio está lleno de clientes satisfechos y felices con mis productos y servicios. Soy un imán para atraer clientes y colaboradores que estén alineados con mi visión. Mi emprendimiento es una manifestación de mi pasión y habilidades. Acepto los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar en mi negocio. Mi mentalidad positiva me ayuda a superar cualquier obstáculo en mi camino emprendedor. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de ser un líder exitoso en mi negocio. Cada día tomo acciones que me acercan más al éxito en mi emprendimiento. Confío en que mi negocio tiene un impacto positivo en la vida de mis clientes y la sociedad. Agradezco por todas las lecciones que he aprendido en mi camino como emprendedor. Mi negocio es un reflejo de mi visión y mis valores. Estoy en sintonía con las oportunidades que me permiten expandir mi negocio. Mi emprendimiento es una fuente de abundancia y prosperidad en mi vida. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío y convertirlo en una oportunidad para crecer. Atraigo socios y colaboradores que complementan y fortalecen mi negocio. Mi negocio es un canal para expresar mi creatividad y mis talentos. Estoy preparado para tomar decisiones audaces y estratégicas en mi negocio. Mi emprendimiento es una fuente constante de satisfacción y realización personal. Confío en que mi negocio está en el camino correcto hacia el éxito. Agradezco por la libertad y flexibilidad que mi emprendimiento me brinda. Mi negocio es una plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Estoy en armonía con la abundancia y la prosperidad que mi negocio atrae. Mi emprendimiento es una expresión auténtica de quien soy y lo que quiero lograr. Acepto los fracasos como oportunidades para aprender y mejorar en mi negocio. Mi mentalidad emprendedora me impulsa a buscar constantemente nuevas oportunidades. Estoy preparado para enfrentar los riesgos necesarios para el crecimiento de mi negocio. Mi negocio es un vehículo para alcanzar mis metas financieras y de realización personal. Confío en que mi negocio es una inversión de éxito a largo plazo. Agradezco por cada cliente satisfecho que contribuye a el crecimiento de mi negocio. Mi emprendimiento es una fuente de inspiración para otros a seguir adelante. Estoy en sintonía con las tendencias y oportunidades del mercado en mi industria. Mi negocio es un espacio para la innovación y la creatividad. Mi negocio es un espacio para la innovación y la creatividad. Mi crecimiento es una expresión de mi propósito y mis valores. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para alcanzar el éxito en mi negocio. Mi negocio es un lugar donde puedo hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Confío en que mi negocio tiene un impacto significativo en mi comunidad y el mundo. Mi mentalidad emprendedora me permite ver oportunidades donde otros ven desafíos. Estoy en sintonía con las necesidades y deseos de mis clientes para brindarles soluciones efectivas. Mi emprendimiento es una fuente constante de motivación y entusiasmo en mi vida. Agradezco por todas las personas que me han apoyado y creído en mi negocio. Mi negocio está en constante crecimiento y expansión. Soy capaz de mantener el enfoque y la disciplina necesaria para lograr el éxito en mi negocio. Mi emprendimiento es una plataforma para alcanzar la libertad financiera y personal. Confío en que mi negocio es una contribución valiosa al mercado y la sociedad. Estoy dispuesto a aprender de mis errores y mejorar en mi negocio constantemente. Mi negocio es una fuente de alegría y satisfacción en mi vida. Agradezco por la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo como emprendedor. Mi mentalidad positiva me permite atraer oportunidades y personas positivas a mi negocio. Mi emprendimiento es una manifestación de mi valentía y determinación. Estoy en sintonía con mi intuición para tomar decisiones acertadas en mi negocio. Mi negocio está en perfecto equilibrio entre mis objetivos financieros y mi bienestar personal. Soy capaz de mantener la calma y el enfoque en situaciones de presión en mi negocio. Mi emprendimiento es una fuente de crecimiento y desarrollo para mí y mi equipo. Agradezco por la oportunidad de crear un negocio que refleje mis valores y propósitos. Mi negocio está en constante adaptación y evolución para mantenerse relevante en el mercado. Mi emprendimiento es una manifestación de mi visión y mi pasión. Estoy preparado para enfrentar los desafíos con confianza y determinación en mi negocio. Confío en que mi negocio es una fuente constante de prosperidad y bienestar. Mi mentalidad emprendedora me permite ver oportunidades en cada obstáculo. Mi negocio es un espacio para la innovación y la creatividad. Estoy dispuesto a aprender de mis errores y mejorar en mi negocio constantemente. Mi negocio es una fuente de alegría y satisfacción en mi vida. Agradezco por la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo como emprendedor. Mi mentalidad positiva me permite atraer oportunidades y personas positivas a mi negocio. Mi emprendimiento es una manifestación de mi valentía y determinación. Estoy en sintonía con mi intuición para tomar decisiones acertadas en mi negocio. Mi negocio está en perfecto equilibrio entre mis objetivos financieros y mi bienestar personal. Soy capaz de mantener la calma y el enfoque en situaciones de presión. Mi emprendimiento es una fuente de crecimiento y desarrollo para mí y mi equipo. Agradezco por la oportunidad de crear un negocio que refleje mis valores y mi propósito de vida. Mi negocio está en constante adaptación y evolución para mantenerse relevante en el mercado. Estoy preparado para enfrentar los desafíos con confianza y determinación. Mi emprendimiento es una motivación para mi vida. Confío en que mi negocio es una fuente constante de prosperidad y bienestar. Mi mentalidad emprendedora me permite ver oportunidades en cada obstáculo. Mi negocio se encuentra alineado con mis metas y valores personales. Estoy en sintonía con las necesidades y deseos de mis clientes para brindarles soluciones efectivas. Mi emprendimiento es un camino hacia la libertad financiera y personal. Agradezco por cada cliente satisfecho que contribuye al crecimiento de mi emprendimiento. Mi negocio es un lugar donde puedo hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Soy capaz de superar cualquier desafío y convertirlo en una oportunidad para crecer. Atraigo socios y colaboradores que complementan y fortalecen mi negocio. Mi negocio es un espacio para innovación y creatividad. Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para alcanzar el éxito en mi negocio. Mi negocio es un canal para expresar mi creatividad y mis talentos. Estoy preparado para tomar decisiones audaces y estratégicas en mi negocio. Mi emprendimiento es una fuente constante de satisfacción y realización personal. Confío en que mi negocio tiene el potencial para generar un impacto positivo en el mundo. Recuerda que tus pensamientos y creencias pueden influir en el éxito de tu emprendimiento. Si repites estas afirmaciones positivas regularmente, estarás fortaleciendo tu mentalidad emprendedora y atrayendo más oportunidades para el éxito de tu negocio. Mucho éxito en tu camino como emprendedor. Así es. Hecho está. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like, comparte o deja un comentario. Gracias por ser parte de la comunidad de Motivación Disruptiva. Hasta la próxima. Hasta la próxima.